Hola seguidores del canal, seguimos con las premisas automotrices que vienen dándose a nivel global, ahora para contarles sobre el nuevo Jeep Renegade Turbo. Así es, el icónico modelo de la marca americana Jeep ahora integra un motor turbo a pedido de todos sus clientes y amantes del off-road. El nuevo Renegade Turbo se presentó hace unos meses en Brasil y desde esa fecha ha venido presentándose en otros mercados de la región. Precisamente aquí en el canal, antes del lanzamiento oficial, elaboramos un informe con los primeros detalles del nuevo Renegade y ahora que todo el panorama está más claro, vamos con todos los datos que tú estás esperando. En cuanto al diseño por la parte frontal, observamos un nuevo bumper que lo hace más interesante y atractivo, y lo más relevante es el nuevo diseño de las luces LED con un aro que bordea todo el contorno y lo hace ver más elegante. La parrilla no ha cambiado, sigue con el mismo diseño característico de los modelos de Jeep, aunque con el añadido del piano black o terminaciones cromadas dependiendo de la versión. Señalar que ahora hay direccionales de color blanco, neumáticos de un solo color o bitono dependiendo de la versión por lateral. Precisamente aquí encontramos los pasos de rueda que son de color negro, espejos abatibles eléctricamente y rieles en el techo. Por la parte posterior la novedad está en las luces que ahora traen un nuevo diseño con una X y además hay un bumper en esta parte trasera y un spoiler con la tercera luz de freno y algunos emblemas, así como el nombre de la marca. En el interior encontramos aire acondicionado automático, espacios para abordar objetos, puertos USB, cargador inalámbrico, pantalla para el sistema de infoentretenimiento de 8.4 pulgadas, botón start stop, panel de instrumentos digital con toda la información del vehículo y freno de estacionamiento eléctrico. Antes de continuar con el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno sigamos con el vídeo. En cuanto a la configuración motriz la gran novedad en este modelo es el motor turbo de 1.3 litros que entrega 173 caballos de potencia y un torque de 270 newtons metros el cual está asociado a una transmisión automática de 6 velocidades. Y respecto a rivales el Renegade entra a competir con los siguientes modelos. Mizuichi ASX, Honda HR-V y Mini Countryman. Antes de finalizar con el vídeo quiero saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, un abrazo para Luis Yamabuchi y para Carlos Silva y recordarles que ahora pueden hacerse miembro del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí, hemos llegado al final con esta premisa automotriz, el nuevo Jeep Renegade Turbo. ¿Qué opinan de este modelo? ¿Se lo comprarían? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima.